Jornada negra para las bolsas la que se está viviendo este martes después de lo que ha ocurrido esta madrugada después de que Donald Trump haya amenazado con nuevos aranceles sobre productos chinos en concreto aranceles en este caso del 10% sobre una lista de productos que ascenderían ha dicho el presidente estadounidense a 200.000 millones de dólares en importaciones chinas inmediatamente las bolsas asiáticas han reaccionado con importantes caídas y han continuado estos descensos en las plazas europeas que han estado cayendo más de un 1% durante toda la jornada el IBEX 35 ha llegado a descender más de un 1,5% pero a estas horas recorta considerablemente las caídas y cede un 0,8% y cotiza por encima del importante nivel de soporte que también ha abandonado durante algunos momentos de la jornada de los 9.630 puntos incluso ha habido momentos en los que se ha temido por la pérdida de los 9.600 puntos por lo tanto ahora mismo el IBEX se recupera moderadamente en el resto de las bolsas del viejo continente caídas del 1% de media y dentro del IBEX destacan especialmente los descensos ahora del 6% en Indra la compañía cae tras un recorte de Goldman hasta vender y también una rebaja en el precio objetivo desde los 13 euros anteriores hasta los 9,5 euros hay que tener en cuenta que Indra cotiza actualmente por encima de esos 9,5 euros en 10,5 euros por acción a estas horas los futuros estadounidenses atención vienen con caídas importantes por encima del 1% también al otro lado del Atlántico van a impactar claramente las amenazas arancelarias de Donald Trump